Sigo que no te quiero, miento, porque yo sigo pensándote Y aunque dije que ya te olvidé, a quien engañó volver Sigo loco, co, llorando por vos, ando 24, 7 triste Y sigo loco, co, no se me pasó, te pienso desde aquel chavés Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Y calmando tus llantos, ya no discutamos Olvidemos el pasado, que ya no quiero extrañarte más Aunque no guardas esas fotos, disfrutando el mar Y aunque intente reemplazarte con vos, no hay otro igual No tengo sentido como si se trata de ti Locamente enamorado, volvamos a intentar Volvamos a intentar Que te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Esas sonrisitas esconden lágrimas de amor No te pienses por favor, que yo caigo Extraño lo de nosotros, me paso viendo tu foto No quiero verte besando a otro Porque tuviste que amar tan poco, nunca olvidé esa vez Sigo loco, llorando por vos Ando 24-7 triste Y sigo loco, no se me pasó Te pienso desde aquella vez Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas Te bailaré Tú eres mi grande Te grité, no te vayas Te grité, negra Tamp大概 Subtitulado por cierto La gu heed Te grité, no te vayas Fíjyo Te grité, no te vayas Espes Te grité, no te vayas Te grité, no te vayas Gracias por ver el video.